En la hora del desayuno Ya nos prepararon arroz Ah Una hora cincuenta minutos desde el puente Colgalte hasta aquí, que es la parte de la cima de Cerro Tólica. Mierda, acaba de pasar un enjambre de abejas, bueno, esta es la parte que hay sombritas, aprovecha para desayunar, entonces aquí ya viene un plano, bordeando el cerro, y entonces para empezar a bajar hasta la escuela de Tólica donde está el carro. Bueno, hay una excelente vista, aquí directo entre unos filos que hay allá se ve Peña Blanca y de allá se ve el mar. Bueno, sigo desayunando, mientras que viene mi hermano y los demás que vienen por allá atrás. Creo que el caballo donde viene Martín viene cansado, ya no quiere caminar. Bueno, sigo desayunando. Bueno, sigo desayunando. Bueno, sigo desayunando. Bueno, sigo desayunando. Muy bien. Lebo. Bueno, sigo desayunando. No, 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 no. Bien quemado el sol, la semana va a ser buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.